Y la Armada Nacional realizará controles estrictos en el río Arauca para garantizar la seguridad en esta zona de frontera durante la Semana Santa. También realizarán controles en las embarcaciones. La Infantería de Marina del Departamento de Arauca también brindará seguridad en el río Internacional de Arauca con el fin de garantizar la seguridad en la zona de frontera durante la Semana Santa. Durante la Semana Mayor, las unidades de la Armada Nacional van a continuar desarrollando las actividades de control del tráfico fluvial en el río Arauca. Y se van aquí a vincular al plan que se va a hacer con Ejército y Policía para fortalecer el dispositivo de seguridad de tal manera que todos los ciudadanos puedan gozar de una semana mayor con las mejores medidas de seguridad. Los hombres de la Infantería de Marina en Arauca continuarán con los controles en este afluente. Sí, la Infantería de Marina va a continuar desarrollando sus controles a lo largo del río con las unidades fluviales que tenemos dispuestas para tal fin. El comandante de la Infantería Marina en Arauca dio algunas recomendaciones a la comunidad por esta temporada que van de paseo al río Arauca. Las recomendaciones de seguridad son las habituales para los navegantes, el uso de los chalecos salvavidas, extremar las medidas de seguridad, no sobrecargar las embarcaciones con personal o con carga, y a los turistas que vengan a disfrutar de las playas y del río en sus paseos de olla, no mezclar medidas alcohólicas y ser muy cuidadosos y responsables con los menores de edad. Los Infantes de Marina realizarán controles a las diferentes embarcaciones que navegan diariamente en este río internacional. Sí, efectivamente vamos a continuar con los controles a las embarcaciones que transitan en el río Arauca para que todo se desarrolle dentro del marco de la legalidad y normalidad. Según el comandante de la Infantería de Marina, se vienen realizando controles de rigor por el contrabando de pescado. Bueno, los controles de rigor que se hacen con las otras autoridades para verificar que las personas que transportan pescado lo hagan dentro del marco de la legalidad. Los operativos en el río Arauca iniciaron por parte de los Infantes de la Armada Nacional para controlar este afluente.